Y con cariño para Quito y Niga En Iquique, Cumbia Me preguntas si te amo Y no entiendo por qué dudas tanto A mi vida has entregado Esa magia que iluminas con tu encanto Me preguntas si te amo Y la respuesta es demasiado Eres lo más en el lado Todo lo que he soñado Te respondo que te amo Sanaste mi corazón de desencanto En mal amor has alejado De tu mano solo hay risa Ya no hay llanto Me preguntas si te amo Y la respuesta es demasiado Eres lo más en el lado Todo lo que he soñado Me preguntas si te amo Y la respuesta es demasiado Eres lo más en el lado Todo lo que he soñado Y para ti esto es Tu grupo La última carta Me preguntas si te amo Y no entiendo por qué dudas tanto A mi vida has entregado Esa magia que iluminas con tu encanto Me preguntas si te amo Y la respuesta es demasiado Eres lo más en el lado Eres lo más en el lado Todo lo que he soñado Te respondo que te amo Sanaste mi corazón de desencanto En mal amor has alejado De tu mano De tu mano solo hay risa Eres lo más en el lado Eres lo más en el lado Todo lo que he soñado Románticos Y con sabor Esto es La última carta Música 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 Gracias por ver el video